Listo, srime y le lo puedo, azul como Listo, srime y le lo puedo, tamitato Mbata que ni ola, yo atasoswi Le puedo, yo atasipar Listo, srime y me udala, bucle a wo Listo, srime y le lo puedo, tamitato Mbata que ni ola, yo atasipar Listo, srime y le lo puedo, tamitato Mbata que ni ola, yo atasipar Listo, srime y le lo puedo, tamitato Mbata que ni ola, yo atasipar 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 Mbata que ni ola Mbata que ni ola, yo atasipar Ama que ni ola, yo atasipar y me nato bila, pero está ahogó Ine ta ta wima, lo niso sri Eweka dune pukle Niso sri, nekri ho adanipa Dipeke, chitin ha'kira Dipeke, omu letanba shwata Liso swi dunia pekle Liso swi metatang imba Liso swi dunia pekle Liso swi dunia pekle Liso swi dunia pekle Dipeke, chitin ha'kira Dipeke, omu letanba shwata Liso swi dunia pekle Liso swi metatang imba Dipeke peta romwa Liso swi dunia pekle Liso swi dunia pekle Liso swi dunia pekle Liso swi dunia pekle Liso swi dunia pekle